Música 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 ¿Qué veo? ¿Un rival? Música Música ¡El macho! ¡Qué buen servicio! ¡No, ni merda! ¡Viva! ¡Al carajo! ¡Yo me voy! ¡Suscríbete! 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 ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! Perdóname, minita. Cielos, ¡qué macizo! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Marica! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video